En el estado de Querétaro, 60 de 100 mujeres han declarado haber sido víctimas de violencia, de acuerdo a la publicación en 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, y el 35.1% ha padecido intimidación, acoso o abuso sexual por parte de su pareja o alguna agresora ajeno. El maestro Gerardo Ayala, experto en masculinidades, señala que cuando el hombre en una relación heterosexual es mayor de edad, resulta en una diferencia de poder. Si la mujer es menor, es más fácil convencerla o forzarla debido a su poca experiencia. Los antecedentes personales importan dentro de las relaciones de contacto físico, son complejas y pueden venir de experiencias de cuidado, de afecto o ternura. Por el contrario, y como precedencia de algún abuso sexual, existe la posibilidad de tener experiencias de abuso y maltrato. Retrocediendo en la historia, Gerardo Ayala marca que era normal ver a un hombre de 30 años con una chica de 14 o 16 casándose. Venimos de relaciones de ese tipo. En ocasiones, algunas mujeres eran robadas. Incluso querían ser robadas para salir de situaciones que vivían en la familia. Esto no quiere decir que se deba normalizar esta situación al día de hoy. Al contrario, con la aparición de los derechos humanos, esas nociones deben cambiar. Incluso aseveró, existe la creencia de que los hombres buscan emparejarse con mujeres menores a ellos con la intención de encontrar, como se dice vulgarmente, a una mujer pura. Inclusive en la trata de personas, cada vez se busca niñas más pequeñas. Se tiene la creencia de que así se aseguran que no tengan una enfermedad de transmisión sexual. Para evitar un abuso por parte de los hombres, desde una perspectiva psicológica, el también docente de la Universidad Autónoma de Querétaro comentó que se debe comenzar a respetar la voz de los niños y niñas. Existe la tradición en la que a los niños todavía se les consideran menores y no se les escucha. Y se les rige con la frase absoluta de porque soy tu mamá o me obedeces porque soy tu papá. En la opinión del experto, la indocilidad del niño se debe considerar un signo de salud mental, pues está bien que en ocasiones se desobedezcan para tomar sus propias decisiones. Por último agregó que es importante que a los hombres se les diga con claridad lo que no se debe hacer desde la casa, inculcando un criterio en el hombre para convivir con sus semejantes. Debe haber una comunicación preventiva tanto en la casa como en las escuelas. De igual forma se debe fortalecer el empoderamiento de las niñas, que puedan decir no. A veces los adultos forzan a los niños a tener contacto con adultos. Cuando se les obliga a saludar de beso, hay que escuchar el no, no quiero de los infantes, y hay que reforzarlo para que se sepan dueños de su propio cuerpo y puedan poner límites claros en sus relaciones. Con imágenes de Arturo González, reporto para Intersecciones, Fernanda Llanos.